Esto es Por Tu Pobreza, lo más reciente de los nuevos Coyonkis y dice ¡Échale! ¿Qué más me da confesarte el motivo? Que me obliga a dejar mi lugar junto a ti Si antes de ser amantes prometí ser tu amigo como amigo No te puedo mentir No voy a negar todos tus encantos Si a través de mis ojos fue que entraste en mí Fuiste mía como quisieran tantos Pero ahora me voy por lo que descubrí Por Tu Pobreza Querías el motivo de haber perdido sinvergüenza Pues no tienes nada que ofrecerme Te soy muy sincero No tienes nada que acaso dinero Por Tu Pobreza La Pobreza te atorga el dinero a todo el que domina Pues detrás de tu cuerpo no hay nada Vives en la ruina Por Tu Pobreza Por Tu Pobreza Por eso me voy No voy a negar todos tus encantos Si a través de mis ojos fue que entraste en mí Si fuiste mía como quisieran tantos Pero ahora me voy por lo que descubrí Por Tu Pobreza Querías el motivo de haber perdido sinvergüenza Pues no tienes nada que ofrecerme Te soy muy sincero No tienes nada Si acaso dinero Por Tu Pobreza La Pobreza te atorga el dinero a todo el que domina Pues detrás de tu cuerpo no hay nada Vives en la ruina Por Tu Pobreza Por eso me voy Andan el vuelo más reciente Lo más reciente de los nuevos Coyonquis